... ... ... ... ... ... ... Pues hemos organizado unos stands sobre hongos en la Feria de la Ciencia, ya es el segundo año consecutivo que venimos y hemos participado con el Jardín Botánico. Lo tenemos dividido en dos stands, aquí tenemos uno que lo lleva el Jardín Botánico donde están los hongos microscópicos y aquí tenemos uno que es el que hemos organizado nosotros que va sobre ecología, sobre líquenes y la contaminación ambiental. Tenemos una urna con los diferentes hongos, también tenemos dos juegos, un juego donde se ven los hongos y las utilidades que tienen y un juego donde se ve el ciclo de la materia y cómo va toda la materia por el ecosistema. Es el segundo año que venimos y la verdad es que tenemos ilusión porque en mi instituto por ejemplo quiere venir mucha gente siempre y tiene que hacer incluso una selección. Normalmente la gente no quiere venir a estas cosas pero en mi instituto nos gusta, debe ser la ciencia y la biología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.